de la ciudad de Bucaramanga Extratiempo Radio Son las once A esta hora comienza Extratiempo Radio Noventa minutos para compartir con la mejor audiencia deportiva Extratiempo Radio con la dirección de Sergio Fernando Prada y Javier Orlando Mantilla y la participación de Fabián Blanco, Guillermo Díaz y Willy Peña Señores, ustedes tienen la sintonía Ahora ustedes tienen la palabra Saludos amigos, ¿qué tal? Una feliz mañana de martes Martes Ni te cases ni te embarques Esta nave digital sonora la comanda Álvaro Domínguez Junior El hombre de la Nabi El hombre de la Nabi Sí señor De la Honda Nabi Dicen los gringos Honda Allá no dicen Honda sino Honda Fabián Coblan El papá de la belleza El papá de José Pablo Y el papá de Juan Martín Oiga, esta mañana escuché temprano a la ingeniera Madrugó a hablar por caracol No, esa ya tiene pinta de comentarista de fútbol Le cuento Buen toro, buen toro de la ingeniera Bueno Vamos a tener más adelante a Sergio Prada Javier Mantilla en un informe que nos han hecho para este programa de Extratiempo Don Fabián Blanco acaba de salir el precio de la boletería voy a pedirle a Alvarito voy a pedirle a Alvarito que me ponga al pantallazo de la boletería por favor Alvarito mire usted la boletería la tenemos ya la vamos a tener porque vea usted hay interés hay interés en ver al Bucaramanga el próximo sábado no sé si si Fabián quiera ir a transmitir ese partido a mí me gustaría transmitir ese partido atención se busca comentarista porque es el debut del equipo un equipo que se está armando bien se está armando bien yo creo que con ese Peñaranda se completa se completa un buen equipo vamos a ver lo único que yo yo le pediría al dios del fútbol es que no se lleve a Dudamef porque de pronto puede aparecer un man y pone el billete un equipo pone el billete ¡RAS! ah mira ahí está la boletería ahí está la boletería le voy a decir le voy a decir como a ver si alcanzo a ver a ver si alcanzo a ver la boletería aparece un equipo que pone el billete y fue se lo lleva acércalo un poquito más a ver si acércalo un poquito usted puede ver Fabián si lo acerca un poquito más Álvaro ah y aquí lo tengo ya occidental alta 60.000 más el servicio edad mínima 5 años occidental baja gracias gracias 50.000 más servicio oriental 40.000 más servicio norte alta 25 sur alta 25 sur baja 20 todas más el servicio lo que es occidental y oriental la edad mínima son 5 años y norte sur la edad mínima son 18 años ahí está pues el precio de boletería que la gente estaba preguntando desde por la mañana muy temprano saludo a Cristian Pineda Hernández al señor Juan Carlos Camacho le voy a decir o se porta bien o se porta bien porque el hombre agarra este chat para hacer programa mire para hacer programa él y entonces Juan Carlos Camacho ya lo sabe Alvarito tarjeta amarilla de silicona amarilla para Juan Carlos Camacho tarjeta amarilla si se porta bien porque esto no es para darle palo todos los días a Jucaramaya ahora sí saludo a Fabián Coblan oiga Fabián ¿cuántos kilos ha bajado? he subido ¿qué tal Willy? ¿cómo estás? ¿qué tal Willy? ¿cómo estás? un saludo yo lo vi delgado yo lo he visto delgado sí, sí, sí ahí vamos ¿se volvió a subir? no, no no me he vuelto a pesar Willy la verdad uy, yo sí me peso dos veces a la semana no, martirio dijo Diomedes eso no yo sí me peso dos veces a la semana religiosamente religiosamente recogedrón de la un relator que se que se tatúa las cejas sí señor sí, sí qué horror y no es usted hago la salvedad ¿qué tal Willy? ¿cómo está? un saludo especial a usted a toda la audiencia de extratiempo que él decía no, yo me voy a ir a pesar esta noche dije ah, vea pues vea pues mi estimado Willy genera algo de expectativa el partido frente al Carabobo de Venezuela sábado pero un pequeño detalle en el cual no pensar claro mañana Colombia puede perder Willy está dentro de las posibilidades del partido o de la competencia puede empatar y quedar eliminado y se cruzaría con el juego de Colombia el partido es sábado seis de la tarde el de Atlético Bucaramanga y si Colombia no clasifica la final jugaría el sábado a las siete de la noche ah pero es una de las posibilidades el cincuenta por ciento de las posibilidades de que Colombia pierda pero mi querido Fabián mi querido Fabián la selección está como estaba el Bucaramanga todo un país alrededor de la de la selección ahora tiene dos bajas Uruguay tuvo problemas para entrenar ese equipo viene golpeado y el fútbol que está mostrando Colombia a mí me da mucha mucha tranquilidad se van a enfrentar los dos mejores equipos del campeonato Willy si Uruguay y Colombia si si Uruguay y Colombia si los dos pero es mejor es mejor la selección Colombia por el fútbol que está mostrando permítame Fabián voy a pedirle al Barito que me muestre unas unas fotografías que le envié oiga me fui a comprar el lomito fino a carne de Jason ah no es que Willy usted allá compra la mejor carne de la ciudad yo sé por qué se lo di vea usted y mire como tiene decorado es que Jason tiene mucha inventiva mire carne de Jason la bandera de Colombia la camiseta de Colombia aparte manipulación de alimentos higiénicos Willy usted no corre el riesgo de que de que con la misma mano que le recibieron la plata le van a ir cortando la carne venga que se se cíneme la carne sí pero esperen páguenme la que son veinte mil y usted saca el billete y y paga y con esa misma le van abriendo la carne no hay todas las medidas de de bioseguridad le dan ganas a uno de comprar la carne adicional sí sí no aparte que es el mejor puesto de la de Asovene es el mejor puesto de carne sí señor y de muchas plazas de mercado yo no he visto una plaza de mercado que tenga tanta identidad un saludo para la gente de carne aparte uno uno entra allá y no huele no huele a feo hay plazas en las que uno entra claro una plaza muy aireada muy ventilada sí señor ahí ahí le metimos lomito así que una carrerita a la nevera entonces tim lomito ahumado un pedacito sí señor delicioso eso además bueno muy bien no Fabián aquí la gente está escribiendo mañana le ganamos uruguay y dejemos de tener miedo a la historia del rival de eso ya no comemos ejemplo nuestro amado caramanga yo no yo y copa el mismo año qué bendición Henry Augusto Pimiento Henry yo no dije doctor Julio Castaño dice Fabián y se tapa la boca no 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 yo no estoy desconociendo pero dentro de las posibilidades está que Colombia juegue el sábado también Willy yo no estoy teniendo miedo ni nada estoy siendo realista y y se pueden cruzar los dos eventos ojo oiga Jorge Hernando Sánchez dice sin duda los periodistas santandereanos ya consiguiendo el trabajo es el único intransferible en el buca los campeones le estoy diciendo que no es intransferible que el dios del fútbol no aparezca un equipo que ponga la plata porque ayer lo dijo el presidente aquí dijo si aparece alguien y paga el el cómo se llama se tendrá que ir si la cláusula la cláusula la rescisión del contrato entonces yo lo que estoy diciendo es que el dios del fútbol no se lleve a Dudamel aparte Willy no nos digamos mentiras Rafael Dudamel es un técnico que despierta la atención de muchos equipos a nivel internacional y por qué no una que otra selección claro claro usted dice usted cree que el man el man que el equipo terminó 15 terminó 14 yo voy a traer un técnico bueno quiénes están ay mira ya en Bucaramanga Dudamel salió campeón por ejemplo no tenía mucha nómina y lo sacó ah y entonces por ejemplo una selección que se puede quedar sin técnico Ecuador Ecuador ya la de Paraguay quedó sin técnico ¿no? por eso y usted cree que que allá en la federación paraguaya no se muestra quién está suelto por ahí la de Ecuador no sacaron al técnico de Ecuador también lo habían sí señor Sánchez después de que perdió con Argentina con Argentina sacaron y ayer sacaron de Paraguay ya van dos entonces puede despertar el interés y llega aquí bueno cómo vale son sus condiciones Dudamel y Dudamel dirá no yo tengo una cláusula aquí por tantos dólares ah bueno listo y cómo hacemos no pues usted la paga y entramos a negociar sí o no es que es la realidad esto es de oferta y demanda y yo entiendo sí y no con esto le estamos buscando puesto a Dudamel no estamos felices con Dudamel estamos dichosos nos dio la primera estrella pero hermano esto hace parte del fútbol y hoy o Daniel Mosquera ¿dónde está hoy Daniel Mosquera Willy? ¿no dio el salto al viejo continente? sí óigame entre otras cosas América de Cali algún día tendremos que llamar a Tulio Gómez así se llama el presidente sí el presidente no el dueño el dueño el dueño la presidente la presidente es su hija Marcela no la suya porque la suya no se llama Marcela la suya se llama Chiara la de él y la otra se llama Yoli Andrea la psicóloga una es psicóloga y la otra es médico veterinario veterinario sí anda por barranca hoy óigame este la consentida de Rochi de Rochi oiga algún día tendremos que llamar a Tulio porque si Bucaramanga no hubiera puesto a Daniel Mosquera si Dudamel no hubiera puesto a Daniel Mosquera América no lo hubiera podido vender Willy es que Daniel Mosquera era un jugador resistidísimo en América oiga y no quería pagar la cláusula oiga Tulio Tulio perdóname tiene huevo el dueño de América y claro y Bucaramanga está en todo el derecho de exigir que se le pague y entonces ay entonces no le presto a Mena no lléveselo si quiere que piérdese imagínese para el campeón colombiano bueno señor Fabián tengo una pregunta que me hizo un querido oyente de este programa una sola una sola le respondo Willy porque voy a empezar a cobrar por preguntas respondidas bueno se llama Juan Cornejo ¿qué dijo Juan? Juan Cornejo es un queridísimo amigo al Férez agente de tránsito de Bucaramanga ah no si ay ahorita le cuento le cuento una Willy ese se pinta el pelo pero de blanco yo ajá si esta mañana me hizo esta mañana me hizo inspección me dijo oiga usted ¿usted por qué le jode tanto la vida a Fabián Blanco? le dije no al revés dijo muestra usted se pinta el pelo y me dio por aquí unas canitas digo no no una pura paja no paja no venga pregunta pregunta Juan Cornejo ¿es cierto que Bucaramanga está en negociaciones con Soteldo? yo sé quién sabe lo que usted no sabe responde el comentarista Fabián Blanco de Fabián reporta que seguramente el jueves tendrá espacio nuevamente al aire sí señor Willy eso es más falso que las vitaminas de frutiño con eso le digo todo ¿cómo? que es más falso que las vitaminas de frutiño de una de esto que usted dice va y compra y dice vitamina tal 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 yo dije madre esto está mejor que comprarse cualquier suplemento alimenticio porque esto está lleno de vitaminas y usted se toma el frutiño y que mejor dicho bueno Soteldo no primero es un jugador muy caro le digo fácilmente 70 mil dólares mensuales estamos hablando de casi 300 millones de pesos no hay para pagar de tener bucaramanga los puede tener pero y el resto de la nómina lo que pasa es que es fácil atar cabos Willy y decir eh decir a ver quienes estuvieron con Dudamel en en el proceso en una de esas qué sé yo suponiendo que Aldair Quintana en diciembre se va entonces qué dicen ay el tuba Fariñes Fariñes es posibilidad para Atlético Bucaramanga venga así no funciona esto no sí eh Peñaranda sí Peñaranda es posibilidad el otro chico Ponce Andrés Ponce también posibilidad pero eh es que Soteldo juega en Gremio de Brasil antes estuvo en Santos tiene lógica Willy mire mire todo el trabajo que le costó a América traer a Dubán Vergara que no es la gran sensación Vergara no jugaba en Selección Colombia y Soteldo juega en Selección Venezuela tuvo que rescindir el contrato de Vergara con Rayados de México y eh las empresas caleñas le han ayudado para que pueda contratar a toda esa gente hay empresas que ponen el billete para que puedan llegar esos jugadores es un tema o sea es un tema yo yo entiendo que la la necesidad de algunos de de buscar la noticia de todos realmente pero no bueno Fabián en esos momentos Soteldo no como dice el narrador de extratiempo el narrador de la primera estrella esa chapa esa chapa ya es del Willy el narrador de la primera estrella para los que llegaron tarde voy a pedirle Álvaro que nos vuelva a poner la foto del precio de la donetería para el partido del sábado me parece que un precio muy exequible no lleva televisión no lleva televisión 60 mil la más cara ¿no Fabián? 60 más servicio para Occidental Alta 50 mil para Occidental Baja 5 años en adelante 40 Oriental lo que es Norte Norte y Sur Alta 20 Cosin cada uno sí señor y Sur Baja 20 barras y más el servicio ¿no? más el servicio no hay servicio de televisión me dijo Sergio Prada esta mañana que no había servicio de televisión no, ni de ESPN ni de ni de Disney de Wynn ni Wynn tampoco ¿no? no, lo que Disney es es ESPN sí pero no, no, no yo sí supe que Disney quiso transmitir eso y Wynn también y finalmente no no hubo acuerdo con ninguno o o Caramanga no ¿no permitió? no sé Willy me habrá dicho no asumo que no hubo acuerdo porque no hay transmisión no hay no hay televisación sí pero sería bueno ¿no? sería bueno sería bueno que aquí dice este Nelson Acevedo dice lo transmiten confirmado por Wynn más confirmado llamemos a J de pronto J sabe de pronto J ahora más tarde le escribimos a J pero lo cierto es que a hoy no hay televisación no hay televisión oigan hoy están enloquecidos en Buenos Aires con el partido Millonarios River el partido ¿a qué? a las cuatro y media cuatro y media si está Millonarios River Millonarios Visita River con la presencia de Radamel Falcao García que ya es un colombiano más ¿no? bueno nunca ha dejado de serlo pero el hombre llevaba su bolsito y luego lo terminó pasando para adelante a mí no me van a raquetear como cualquier colombiano en Transmilenio en Metrolínea en el bus intermunicipal para evitar cosquilleos lo que sí es cierto es que los medios argentinos se volcaron porque pues Willy hay que ser francos y decir la verdad el nombre de Radamel Falcao García genera muchísima expectativa a nivel internacional ni hablar a nivel nacional óigame aquí la gente está escribiendo Johan Andrés Álvarez dice por Wynn Mann lo están promocionando sí confirmado Wynn lo transmite aquí dice mira que la gente está Johan Andrés por Wynn lo están promocionando Fabián Jacome sí confirmado Wynn Mann lo transmite ya dijeron Carlos Rodríguez Wynn ya lo promocionó Marco Orozco ¿dónde se pueden comprar? me imagino que las boletas toca por porque yo no estoy de la venta ¿cómo se llama la página? Quick Ticket Quick Ticket qué nombre tan tan singular le pusieron Quick Ticket Miguel Ángel Prada Díaz a ver qué dice Miguel Ángel los periodistas son técnicos técnicos preparadores físicos médicos administradores cobradores representantes de jugadores qué berracos es decir para dirigir un equipo tanto deportivo como administradores son unos berracos y algunos oyentes se creen periodistas pausa y venimos aquí con la segunda parte del programa ponte en la jugada con Cajazán vive la emoción de la Copa América en los supermercados Cajazán realiza tus compras iguales o superiores a 50 mil pesos del 20 de junio al 31 de julio del 2024 y participa en el sorteo de un televisor de 55 pulgadas y 6 camisetas originales de la selección Colombia disfruta los partidos y prepárate para coronarte campeón con nuestras ofertas especiales aplican términos y condiciones vigilado supersubsidio hay un lugar donde al amanecer el espíritu santandereano se vive en cárnico y está lleno de rostros que reflejan la pujanza y las ganas de trabajar de nuestra gente es la central de abasto de Bucaramanga Baby Dress y Kaoi Wow producto 100% colombiano Baby Dress y Kaoi Wow hecho aquí la ropa para la gente entre 6 meses y 14 años Baby Dress y Kaoi Wow hecho aquí por eso tu robas Baby Dress Carolina 25 años Aries emprendedora soñadora pero quien no lo es cuando se gana 280 millones de pesos atrévete a soñar con los astros y gana apostándole a tu signo zodiacal con Super Astro el astro que te hace millonario autoriza con juegos en el rodadero a tres cuadras de la playa alquilamos por días precioso apartamento con dos habitaciones dos baños wifi parqueadero cubierto en un conjunto que tiene dos piscinas tres jacuzzi solarium y zona de juegos infantiles ¿Quiere más? mejor llámenos 318 524 1723 318 524 1723 no solo los arqueros llegan a todos los rincones Betplay también porque tiene más de 53 mil puntos de venta en todo el país para que tú recargues y retires Betplay autoriza con juegos en el amor todo puede ser posible ¿Quieres ser parte de esta aventura? juega chance millonario con cinco números de cuatro cifras más dos loterías o sorteos chance millonario cambia tu vida juegale nuestros puntos de venta la perla su red delfines delfines fútbol club un club que hace las cosas bien con financiera como ultrasana y campo para rato fortalece tu capital y conviértete en un empresario del campo con los créditos especiales que tenemos para ti rápida aprobación condiciones preferenciales atención personalizada no esperes más solicita tu crédito ya financiera como ultrasante quiere y te valora restaurante la carreta la más exquisita carta que nos ha distinguido por más de 60 años como la mejor parrilla internacional atendemos sus reuniones sociales y empresariales salones con la capacidad y confort que mereces la carreta Asconta SAS Elaboración de medios magnéticos declaraciones de renta asesorías contables y tributarias asesoría en nómina y contratación contáctenos 698-9595 y 317-658-3290 Asconta SAS Mira todo lo que hemos logrado en este tiempo hoy tenemos nuestra primera estrella fruto de una acción unificada porque somos un equipo ganador es tiempo de las buenas noticias para Santander es tiempo del deporte es tiempo de los Juegos Nacionales y Paranacionales 2027 es tiempo de celebrar nuestro esfuerzo de demostrar nuestra pasión y de unirnos en la grandeza es tiempo del deporte es tiempo de Santander Gobernación de Santander Reclama gratis una bolsa de leche frescaleche de 900 mililitros presentando 5 empaques vacíos de leche frescaleche en presentaciones de 900 1100 y 1250 mililitros en los camiones de reparto ¿Quieres leche gratis y nutrición superior? Con Frescaleche, sí promoción válida de junio 24 a julio 31 de 2024 y o vas a votar existencias empaques válidos con fecha de vencimiento a partir del 15 de julio de 2024 aplican términos y condiciones regresamos aquí y estamos Fabián a nombre a nombre de Santanderiana de Cascos la esquina del motociclista óigame usted consigue todo para su motocicleta y para usted amigo motociclista más de 40 referencias en baúles que es lo que está de moda se ve muy bacana las motos con un baúl de lujo se ve muy bacana y que usted no puede y que usted no deja el casco por ahí pagando para que lleguen los los amigos de lo ajeno y lo dejen viendo un chispero es correcto todo para su moto todo para usted amigo motociclista visite el VIP hay un salón VIP horario extendido de 8 de la mañana hasta las 7 y media de la noche y además tiene crédito inmediato en 10 minutos le dicen sí señor le podemos fiar entonces usted ya sabe Santanderiana de Cascos Carrara 18 calle 48 esquina ahí en la concordia Fabián tiene alguna novedad de Atlético Bucaramanga o ya no hay Sí Willy en las últimas horas y se lo entrego a nombre de Baby Dress porque Baby Dress está en la feria Amy Moda Fets que va desde hoy hasta toda la semana en Neomundo ahí está Baby Dress un stand doble que quedó sencillamente espectacular con la mejor moda infantil de la región una empresa que tiene 50 años de experiencia es decir las prendas que usted le va a comprar a sus hijos en Baby Dress tienen el respaldo de 50 años la medio bobadita 50 años en el mercado Baby Dress y cao y guau usted si tiene algún inconveniente y dice no alcanzo a ir hombre a través de la página www.babydress.com.co puede adquirir su mercancía manejada por un amigo suyo si señor puede adquirir su mercancía y es una compra totalmente segura usted puede ahí meter los datos de la tarjeta sin ningún inconveniente no es una página clonada ni demás usted puede hacer una compra segura con Baby Dress a través de internet en las últimas horas Willy se ha desenredado la madeja ¿cuál es la madeja? Adalberto Peñaranda el Adal como le diría un narrador Adalberto Peñaranda ¿el qué? ¿el qué? Adal Adal bueno no me pare que a veces a veces espere que Fabián aquí hay un oyente que le está preguntando algo a usted sí está preguntando una señora que si los niños pagan boleta el sábado sí señora los niños solo para Occidental General Alta no pagan ¿no? sí Xiomara Pulido lo que son Occidental y Oriental los niños mayores de 5 años tienen ingreso pero pagan boleta pagan boleta en Occidental Alta entran gratis ¿ah sí entran gratis? bueno Fabián Ricardo Caballero pregunta Fabián no Ricardo J Caballero Fabián ¿cuándo vuelve el padrecito? el padrecito está perdido hombre yo creo que el podcast vuelve la primera fecha seguramente que todo parece indicar va a ser la siguiente semana Willy entre semana ahí le paso el dato lo escuché creo que fue el jueves no el miércoles sí dijo pareces 20 minutos y se caló como 40 ah sí pareces digo un amigo es todo bacano sí señor pareces dice un amigo un mudo más un mudo más y peor que doña Estela cuando yo estaba pequeñito Willy adivine qué ella tuvo un tío sordo mudo y esta historia es cierta ella tuvo un tío que fue sordo mudo y y yo me demoré en hablar sí entonces ella pensaba que el niño le había salido sordo mudo y ahora le dice cállese que usted habla mucho bueno no me haga perder el hilo Willy Alberto Alberto Peñaranda el extremo venezolano zurdo que tiene recorrido internacional que estuvo con Rafael Dudamel en las divisiones inferiores o en las selecciones juveniles mejor de Venezuela en el último tiempo es un nombre que ha estado sonando y sonando y sonando Alberto Peñaranda tiene ya un acuerdo con Atlético Bucaramanga desde hace rato qué pasa con Alberto Peñaranda Alberto Peñaranda estaba buscando la manera de desligarse del Sarajevo equipo de Bosnia Herzegovina que está en la primera y aún tiene o tenía seis años seis meses de contrato perdón hasta diciembre del 2024 está en eso pero en últimas horas el tema con el Sarajevo ha venido evolucionando y yo creo que a Alberto Peñaranda Alberto González era el paraguayo a Alberto Peñaranda en próximas horas o en un par de días a más tardar va a ser anunciado como jugador de Atlético Bucaramanga leí un portal de RCN y decía un subcampeón del mundo interesa al campeón de Colombia mentiras no es entonces claro usted sabe que ahora las noticias son el titular claro no van a creer lo que le pasó a Willy Peña al aire y entonces qué le pasó y entra al click y no a Willy Peña se le olvidó que hoy era martes y dijo que era sábado listo entonces hoy hoy las me aburre leer la noticia porque empiezan a hacer un recordatorio y como y como el colombiano Willy perdón perdónme que le atravieso la burra como el colombiano no acostumbra a leer si no se queda solo con el con el titular entonces oye que ha sido lo que le pasó a Willy Peña qué le pasó no sé digo que le ha pasado algo extraño decía el portal y no sabe que realmente a qué se refería el portal y eso lo hacen para generar tráfico en las páginas web Willy para que tengan mayor cantidad de visualizaciones y así poder promocionar los productos que pautan con ellos entonces decía usted bueno decía yo que las abuelas siempre dijeron a un bagazo poco caso bueno en un instante vamos a tener a a Javier y a Sergio que van a salir con el informe de Copa América porque estamos en Copa América hoy juega hoy juega Argentina ¿no? hoy juega Argentina contra Canadá recordemos que fue el partido inaugural del campeonato Willy se vuelven a a cruzar ¿ese partido cómo quedó? ganó 2-0 ganó Argentina ah ganó Argentina sí señor un Canadá bastante bastante incipiente al inicio del campeonato y luego fue ganando participación pero decía usted de Alberto Peñaranda Willy que había leído que en un portal que sí el tema está bastante adelantado con el jugador ya Bucaramanga tiene principios de acuerdo puntos de acuerdo pero pues estaban esperando que se solucionara la desvinculación del equipo bosnio que no es fácil porque el equipo bosnio a la hora del jugador decirle venga es que yo me quiero él le va a decir sí si lo hubiéramos despedido hubiéramos tenido que pagar la salida suya ¿cierto? entonces a ver qué voy a recibir yo es un tema de negociación entre el empresario que es Norman Capuzo pero Fabián Fabián le pregunto para para muchos para muchos que 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 son como yo yo no tengo tanta memoria y yo no le he hecho seguimiento a Peñaranda mi primo Peña Aranda sí señor si Bucaramanga cierra esa contratación podría decirse que este es el man que va a mover el torniquete que es el plus para el equipo lo que pasa es que cuando usted habla futbolísticamente del hombre que mueve el torniquete pues uno dirá y muchos pensarán el gran nombre ¿cierto? en su momento Teo Gutiérrez no se puede negar que era un nombre que generaba expectativa Dairo Moreno pero en este Atlético Bucaramanga Willy no nos quedemos con el resultado no nos quedemos con lo que terminó pasando que fue excelente y súper bueno ¿cuál era el nombre o el hombre que movía el torniquete a principio de año? no porque si nos ponemos a muchos dirán Zambuesa que según sí pero Zambuesa venía de salir de la puerta por la puerta de atrás de Santa Fe de Santa Fe y Nestrosa venía de salir de la puerta de atrás Aldair Quintana Aldair Quintana quizá Willy venía de ser de hacer una muy buena Copa América Copa Libertadores con con Pereira pero pues creería yo que el nombre que movía el torniquete en Atlético Bucaramanga era Dudamel ¿cierto? sí sí claro era Dudamel a mí me parece que futbolísticamente yo no puedo hablar si el nombre de Peñaranda va a motivar a la gente a ir al estadio porque pues yo no puedo mandar en el bolsillo de nadie Willy decirle vayan al estadio si no van no primero hay otra necesidades yo cómo me voy a ir al estadio si no he pagado el arriendo por ejemplo ¿cierto? si no tengo para comer no solucione y si puede ir al estadio vaya bacano a mí me parece que Alberto Peñaranda es un jugador que para el fútbol colombiano para el medio colombiano es un muy buen jugador de fútbol un extremo encarador un extremo con gol un hombre que sabe mucho con la pelota me parece un buen nombre ahora ¿qué ha pasado con Peñaranda? se le ha pasado brincando de equipo a equipo o de equipo en equipo y ahí es donde donde no ha podido consolidar la carrera ¿cuál es el tema con Peñaranda? que él al igual que Andrés Ponce quieren estar nuevamente bajo la tutela de Rafael Dudamel por eso él está buscando la manera de desvincularse del equipo de Bosnia porque él quiere estar con Dudamel porque dirá y sentirá que Rafael Dudamel fue un hombre importantísimo en su carrera y de alguna u otra manera Willy va a decir yo puedo relanzar mi nombre con la presencia de Dudamel nuevamente además el fútbol Fabián y oyentes hombre un saludo para a Drúbal Velasco que lo manda a saludar Fabián a la máquina más rápida la 14 sí 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 el fútbol que linda camioneta tiene Drúbal ¿no? y sabe que el hombre le gusta monta monta la señora hecha iba a decir yo no monta a su señora a sus hijos y se va para el hotel La Montoya les fascina al Drúbal Velasco estar al hotel en La Montoya pero es que ahí cerca de Curití allí ahora hay media de Bucaramanga Willy con un clima bacanísimo las cabañas muy cómodas tiene canchita de 5 para 5 tiene cuatro motos tiene caballos rinca la comida y la piscina lo mejor que es de agua corriente no tiene químicos no tiene químicos porque es que Willy hay gente que sufre tiene la piel muy delicada y por ejemplo a mí ir a la piscina me mata ¿sí? ¿sí? ¿le salen hongos? hay gente que le sale claro claro que sí sí señor y vaya a quitar esos hongos oye ya ya y es un problema y la gente dirá ¿eso es un desaseo? no, no es desaseo reserve ya hotel La Montoya 316-876-3242 bueno entonces le iba a decir que los equipos de fútbol se conforman por la amistad principalmente mire hay jugadores hay jugadores y no voy a decir ni el santo voy a decir el milagro pero no voy a decir el santo hay jugadores que dicen no yo con ese técnico no voy para allá sí sí o no sí dígame estoy diciendo mentiras es verdad Willy no no yo no con ese señor no no gracias muy amable paso entonces Willy yo he contado aquí la anécdota de Brian Rovira porque gracias a Dios siempre tuve buena relación con Rovira y yo y perdón hablo en primera persona porque en el 2017 conocí la información Brian Rovira a principio de año cuando el técnico era Harold Rivera lo he contado varias veces pero pues cae como anillo al dedo por el momento o por lo que usted dice conocí que ya estaba listo Brian Rovira y cuando llegó la hora de partir él dijo no yo me quedo en en envigado en pasaron seis meses y llegó y el técnico era pecoso llegó a Bucaramanga y a la segunda o tercera nota le digo a Brian Rovira venga por fuera del micrófono le digo qué pasó porque en enero no y en junio sí digo porque el técnico de junio me vendía mucho más ellos también ellos también es por ejemplo James el número 10 de la elección Colombia donde esté el técnico español no va como se llama donde esté Rafa Benítez donde esté Rafa Benítez y seguramente Rafa Benítez apenas le digan James no 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 eso para qué no 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 tráiganme otro estamos a nombre de ABC Legal vamos a ir con el informe de Sergio y de Javier sí ya están modulando ya están modulando a nombre de ABC Legal la reunión de cuatro excelentes abogados que tienen su oficina en la calle 342462 oficina 215 del centro comercial cosas joyas le atienden en todos los asuntos civiles todos los asuntos jurídicos cualquier eventualidad que usted tenga no duden llamar 315-545-0420 la primera consulta es gratis a nombre de Kepsu que tiene la camiseta de la selección Colombia Kepsu míreme muéstrame la camiseta por favor de Kepsu la tenemos por ahí que bonita sabe que la confección es espectacular de Kepsu conocí conocí la planta de Kepsu sí se quedaron pequeños ahí donde están no sí Willy el día de la final bueno termina usted de contar en Kepsu ah bueno Kepsu entonces la camiseta de la selección Colombia la camiseta del Bucaramanga pídela al 315-281-5439 y a nombre Hotel Victoria Barichara en el pueblito más lindo de Colombia una muy buena carretera de San Gila Barichara apenas 20 minutos de acá está uno sí ahí está Hotel Victoria con esos corredores coloniales a mí lo que me encanta es el balcón de la habitación sale uno ahí se despreza ve la piscina le dice un tintico mi amor para la piscis vamos para la piscis buen sol Hotel Victoria Barichara 315-304-6551 para Cuitaca su reserva Willy el día de la final del partido en Bogotá el lunes se cumple un mes sí señor el lunes 15 el día de la final conocí ese sábado en la mañana la planta de Ketsu porque al pequeño Juan Martín le provocó le provocó una bandera grande entonces digamos que pues aprovechar que Ketsu tiene la maquinaria grande y demás y la mandamos a hacer donde Ketsu quedó sencillamente espectacular diría JL yo compré mi bandera del Bucaramanga pero el capó de mi carro es muy ancho entonces me quedó chiquita entonces la puse en la ventana y adivine quien está vendiendo escudos del Bucaramanga me salió un empresario sí ya ya les voy a compartir el video y es en serio Willy ya les voy a compartir el video vamos con Sergio con Javier vamos con Sergio con Javier le parece el informe de Copa América a mí todo me parece Willy bueno muy bien entonces a nombre de los patrocinadores aquí está Sergio y Javier modulando desde Charlotte en los Estados Unidos para este tiempo hola Sergio hola Javier hola hola qué tal señores es un gusto saludarlos es un gusto compartir a partir de este momento este intercambio digital con todos ustedes amigos internautas compañeros y a toda la comunidad de Estratiempo un gusto saludarles desde territorio americano un día más de Copa América de fútbol hola Sergio qué tal que cuenta cómo va hola Javier hola Javier hola saludos para usted esta noche jugará Argentina frente a Canadá partido la verdad inédito por Copa América es la séptima Copa América que disputa Lionel Andrés Messi desde el año 2007 técnico y jugadores de la selección Canadá en declaraciones a medios de comunicación respetaron al campeón respetaron a Argentina saben de las diferencias pero también han dicho tenemos nuestra oportunidad y tenemos nuestra opción y es en la cancha vamos a dejarla toda y vamos a intentar sabemos de su experiencia se refiere en Argentina no tienen nada que perder y sin mucho que ganar pero quieren lucharla quieren buscarla vamos a ver hasta dónde les alcanza ellos por banda izquierda son fuertes tienen una buena salida ¿cómo llama el chico? Alfonso Davis buen lateral buen carrilero por banda juegan el Bayern Múnich nada más y nada menos interesantísimo como se mueve ese muchacho y por ahí es el punto más fuerte de este equipo canadiense Canadá quién iba a pensar que Canadá se iba a meter a semifinal de Copa América nadie eso es una sorpresa recuerdo que por allá en la década de los 90 se metió una Canadá mundial y así como llegó se fue no hizo nada sí recuerdo Canadá bueno eso pasa en el fútbol de hoy en día cualquiera se puede meter por su parte Colombia en Charlotte planificando su juego mientras Colombia no tuvo ningún inconveniente en su desplazamiento sus rivales Uruguay sí tuvieron inconveniente ¿no? y no pudieron llegar como lo tenían previsto tuvieron que variar su agenda muy inconveniente en el avión ¿no? sí, sí, sí por ende tuvieron que variar concentración agenda jornada de trabajo y todo lo que tiene que ver con el equipo de de Bielsa que tiene forma que tiene cuerpo y es uno de los más fuertes equipos de esta Copa América y Bielsa que es un hombre que definitivamente tiene mucho control sobre su grupo en el video se vio que maneja todo mientras que el técnico de Brasil sí la verdad vergonzoso eso que ni siquiera lo dejaron meter en la rueda cuando iban a definir en los penales Marcelo Bielsa ha generado mucha polémica últimamente porque ha dejado frases ahí que quedan sonando y a la gente no le gusta desde el territorio uruguayo hemos intentado recoger algunos conceptos y que están pensando desde Uruguay de este juego de este duelo uno de ellos fue Leonel Rojo que habló con nosotros anoche y decía Leonel que está gratamente sorprendido con lo que está pasando en Colombia porque decía Rojo conocí el fútbol colombiano y una cosa era la mentalidad del colombiano de hace unos años y otra cosa es la mentalidad y el crecimiento del fútbol colombiano de hoy en día visto desde afuera ojo con eso y esta selección de Uruguay que tiene en su arquero Roche es muy buen arquero tiene Araujo en la zona central tiene en la mitad de la cancha a Pajarito Valverde tiene a Darwin Núñez tiene una gran columna vertebral y tiene un hombre que sabe manejar este tipo de distancias como lo es Marcelo Bielsa una clara muestra de que un técnico todo el manual que le puede dar así como Tabárez hace un tiempo con esta misma selección ahora el caso de Bielsa que le dan la forma y el estilo de jugar la disciplina y la seriedad en cancha además que Bielsa es un hombre ganador dentro de todo sí lo han cuestionado porque no han conseguido muchos títulos pero ha sido un ganador porque ha dejado reflexiones en este deporte del fútbol Sergio un par de datos un par de datos y estos los estamos entregando a nombre de Kepsu porque Kepsu les tiene la camisa de la selección colombiana de fútbol ya la amarilla con vivos naranjas bonita colorida ¿cuánto? 40 mil pesos llámen a Kepsu fácil 315-281-5439 en todas las tallas y lo mejor le cumplen le dicen se la tenemos para el viernes para el viernes se la tienen y a nombre de Hotel La Montoya Javier si usted quiere ir a descansar me dijo Don Arley Durán compañero y amigo de este proyecto de Arley Deportes tiro de esquina y este a tiempo con el canal me dijo Don Arley me voy con Paola para Hotel La Montoya voy a disfrutar de un fin de semana me voy a desconectar y la voy a pasar bien en La Montoya marca el 316-876-3242 y disfruta un verde espectacular comida santandereana y un lindo lugar para descansar Hotel La Montoya pegadito el culitín siento que otro de los errores que ha podido cometer la organización con Mebol en el desarrollo de Copa América es el haber llevado la Copa América a unas ciudades donde el fútbol no se respira no existe no se siente pueden haber equipos de la liga americana en Arizona no se siente el fútbol no se siente el fútbol uno hablaba con la gente con el común y corriente dos juegos tuvo Colombia con equipos centroamericanos y no se llenó el estadio 36 mil y 27 mil y a pesar de que el juego de esta instancia de semifinales entre colombianos y uruguayos es muy atractivo sobre la mesa está en duda que el estadio se vaya a llenar entonces dice uno será porque lo llevaron a Charlotte es decir que hay unas ciudades aquí en los Estados Unidos que respiran más fútbol Miami Orlando Tampa Los Ángeles esas respiran más fútbol pero hay otras ciudades más adentro que la verdad son béisbol y fútbol americano totalmente de acuerdo Javier y esta Uruguay es una Uruguay renovada que ya no tiene a Muslera que ya no tiene a Suárez lo tiene en el banco que ya no tiene a Cavani que ya se han ido varios de los experimentados Háceres está Sebastián Háceres Háceres está Sebastián Háceres que es nuevo pero Martín Háceres se fue también varios se fueron Godín todos 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 se fueron Lujano todos los experimentados era una selección grande experimentada ya llegó el momento del cambio del recambio y y siguen caminando bien la eliminatoria y siguen siendo protagonistas de Copa América ojo un país de tres millones y medio de habitantes toda esta información les está llegando a ustedes a nombre del Hotel Victoria Barichara un lindo lugar también para pasarla bien en Santander bonito acogedor cómodo con una piscina increíble con unas habitaciones sensacionales con balcón y ahí a cuatro minuticos de Barichara qué rico es ir al Hotel Victoria Barichara a quien dan nuestra recomendación es un lugar muy agradable eh usted como analiza el juego de mañana de Colombia es un juego ciertamente complejo apretado siento que va a ser un partido friccionado peleado físico y con muy pocos espacios mínimo marcador mínimo marcador siento que un gol y ojo para cualquiera de los dos bandos tiene un tridente de la cruz Ugalde y el jugador Pajarito Valverde Pajarito se desprende mucho es un hombre que tiene ida y vuelta que juega muy bien en el Madrid y en esta selección no es la excepción ahí está la clave del juego que James le abran los espacios que James pueda filtrar balones para que Colombia pueda romper ese cerco de Uruguay Sibielsa que es un zorro que es un experto cogió el video de Colombia Brasil y cogió el video de Colombia Panamá del primer tiempo y se dio cuenta una vez más como a Colombia le hacen daño por la banda izquierda banda izquierda en defensa cuidado que por ahí pueden soltar toda la tropa charrúa y nos pueden hacer daño cuidado con eso tiene a Pelistre tiene a Araujo y Arrascaeta que normalmente está sentado el último partido no estuvo y tiene a Darwin Núñez es el cliente del equipo uruguayo vamos a ver qué pasa te acuerdo que este chico Arrascaeta cerebro pensante estuvo en Turquía nació para el fútbol en el mundial juvenil de Turquía vimos Uruguay Francia esa vez en Estambul ¿cómo era? que llamaba el delantero ¿sabes quién estaba en Francia? estaba Paul Potva en ese Uruguay recuerda un centro delantero grande y estaba Karim Benzema en esa Francia creo que era Avena sí era uno grande uno grande un tractor que tenía Uruguay en el frente en el frente de ataque en esa 2013 selección 2013 de Turquía eso sí el 10 era Arrascaeta y ya jugaba muy bien jugaba bien ese muchacho y ese centro lo tuvimos en zona vista me acuerdo muy bien como pasa el tiempo 11 años han pasado ya Dios mío ay señor fresca era como un apellido así como Avena bueno aquí están los datos exactos ese equipo tenía a Matías Cubero a Emiliano Velázquez a Gastón Silva a Guillermo Varela a Jimmy Varela a Maximiliano a Mondarian a Leonardo País a Sebastián a Cristóforo a Diego Rolán a Jordi a Arrascaeta Nicolás López a Guillermo de Amores Guillermo de Amores el arquero el cali vea pues Acevedo Rodríguez Betancur Jiménez Avenatti ahí estaba estábamos cerca del tema muchísimas gracias a una ley Durán que siempre está muy pendiente Avenatti desde el tiempo una ley que tiene una gran página ley deportes ese era el muchacho centro delantero sí señores bueno queríamos compartir con ustedes les voy a dejar una anécdota sí hemos pasado muy sabroso aquí con nuestro grupo de trabajo un saludo al pajarito que la verdad el pajarito Buitrago era un buen ciclista que tuvo Colombia el pajarito Buitrago Pinedita ay señor bueno Pinedita también así le gusta mucho el ciclismo a Pinedita Pinedita se engordó pero iba a contar usted una anécdota no 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 hola en serio advierten advierten los amigos de UIN el canal que transmite el fútbol en Colombia que el 11 de julio el 11 de julio retoman un programa y lo van a hacer un documental con el tema de Atlético Bucaramanga el programa llama creyentes tienen invitada doña Marina Pineda tienen invitada a la hija de Américo Montarini eso es una vil copia perdónenme que sea tan sincero de lo que hizo de lo que hizo los informantes vale vale pero es que es un programa que comienzan a desarrollar nuevamente no solamente es ese capítulo es decir retoman y va a estar duda mail y hablan ya el programa está listo y es un bonito documental dando la importancia al título de Atlético Bucaramanga bueno nos vamos nueve y media de la noche ese 11 de julio nueve y media de la noche nos vamos muchísimas gracias a la producción de Pinedita si señor hola y le dejo esto Sergio aunque ya nuestros compañeros de seguro van a terminar de desarrollar el tema Pineda es un personaje usted siempre señor Matilla es muy político usted no se compromete con nada Dios mío se va por las ramas Sergio nuestros compañeros van a terminar de profundizar en el tema pero lo del chico Adalberto Peñaranda tomó un camino nuevamente tomó rumbo y será Leopardo señor jugador de fútbol será Leopardo es un señor jugador de fútbol Javier tuve la oportunidad de verlo si ese muchacho muestra el fútbol que mostró en el Capobato Mundial Sub-20 la rompe será el segundo Adalberto que juega en el Bucaramanga sí porque Adalberto Guatuzzi Lozano y ahora Adalberto Peñaranda Venezuela Noel bueno señores un gusto señores que estén bien chao bueno muy bien ahí estaban los gringos los gringos parecía que estuvieran en blanco y negro me llegó la imagen como algo sepia ¿no? algo sepia no la luz Willy tal vez la luz amarilla la luz ah bueno ¿le parece Fabián si hacemos la segunda pausa que estamos a tiempo? Willy yo solo hago caso no más así le dije al cura ponte en la jugada con Cajazán vive la emoción de la Copa América en los supermercados Cajazán realiza tus compras iguales o superiores a 50 mil pesos del 20 de junio al 31 de julio del 2024 y participa en el sorteo de un televisor de 55 pulgadas y 6 camisetas originales de la selección Colombia disfruta los partidos y prepárate para coronarte campeón con nuestras ofertas especiales aplican términos y condiciones vigilado supersubsidio hay un lugar donde al amanecer el espíritu santandereano se vive en Carrancó y está lleno de rostros que reflejan la pujanza y las ganas de trabajar de nuestra gente es la central de Abasto de Bucaramanga Baby Dress y Kaoi Wow producto 100% colombiano Baby Dress y Kaoi Wow hecho aquí la ropa para la gente entre 6 meses y 14 años Baby Dress y Kaoi Wow hecho aquí por eso tu robas Baby Dress Carolina 25 años Aries emprendedora soñadora pero quien no lo es cuando se gana 280 millones de pesos atrévete a soñar con los astros y gana apostándole a tu signo zodiacal con Super Astro el astro que te hace millonario autoriza con juegos en el rodadero a tres cuadras de la playa alquilamos por días precioso apartamento con dos habitaciones dos baños wifi parqueadero cubierto en un conjunto que tiene dos piscinas tres jacuzzi solarium y zona de juegos infantiles ¿quiere más? mejor llámenos 318-524-1723 318-524-1723 no solo los arqueros llegan a todos los rincones Betplay también porque tiene más de 53 mil puntos de venta en todo el país para que tú recargues y retires Betplay autoriza con juegos en el amor todo puede ser posible ¿quieres ser parte de esta aventura? juega chance millonario con cinco números de cuatro cifras más dos loterías o sorteos chance millonario cambia tu vida juegale nuestros puntos de venta la perla a su red Delfines Fútbol Club invita a todos los jóvenes entre los 13 y 19 años que quieran mostrar su talento a presentarse en las canchas de Furec vía Piedecuesta o en Cajazán Campo Alegre esta convocatoria es totalmente gratis Delfines Fútbol Club con la presencia de técnicos idóneos y la asesoría del internacional Jorge Bolaños para mayor información tres catorce cinco noventa y dos ochenta y cuatro veintiséis Delfines Fútbol Club un club que hace las cosas bien con Financiera como Ultrasana y Campo Parrato fortalece tu capital y conviértete en un empresario del campo con los créditos especiales que tenemos para ti rápida aprobación condiciones preferenciales atención personalizada no esperes más solicita tu crédito ya Financiera como Ultrasan te quiere y te valora Restaurante La Carreta la más exquisita carta que nos ha distinguido por más de sesenta años como la mejor parrilla internacional atendemos sus reuniones sociales y empresariales salones con la capacidad y confort que mereces La Carreta Mira todo lo que hemos logrado en este tiempo hoy tenemos nuestra primera estrella fruto de una acción unificada porque somos un equipo ganador es tiempo de las buenas noticias para Santander es tiempo del deporte es tiempo de los Juegos Nacionales y Paranacionales dos mil veintisiete es tiempo de celebrar nuestro esfuerzo de demostrar nuestra pasión y de unirnos en la grandeza es tiempo del deporte es tiempo de Santander Gobernación de Santander Reclama gratis una bolsa de leche frescaleche de novecientos mililitros presentando cinco empaques vacíos de leche frescaleche en presentaciones de novecientos mil cien y mil doscientos cincuenta mililitros en los camiones de reparto ¿Quieres leche gratis y nutrición superior? Con Frescaleche sí estamos contigo atendemos tus trámites sin intermediarios y sin costos adicionales ingresa a www.esa.com.co y realiza tú mismo cualquier tipo de petición queja reclamo o recurso ESA Grupo EPM Vigilada Superservicios Estamos regresando aquí a Extra Tiempo oiga a eso que estaban comentando Sergio y Javier creyentes muy buen muy buen especial me parece que hay que verlo aquí nos escribe Jorge Vargas por el Face y nos dice que el sábado también a las cinco de la tarde van a pasar el programa de Caracol Televisión se dice de mí una entrevista a Beto Yaniot y del campeón Bucaramanga todo lo que hablen del campeón positivamente pues hay que verlo hay que verlo hay que seguirlo saludo a la gente que está por el Face 114 tenemos esta hora Jorge Vargas Leonardo para saber el sábado para el partido Bucaramanga donde se consigue la boleta Leonardo por la misma etiquetera por el por la misma aplicación ticket ahora me yo no me he podido grabar ese nombre pero por donde se vendió toda la boletería del primer semestre Andrés Hernández Andrés Hernández Juan Miguel Carreño Henry Augusto Pimiento Guillermo Castillo arbitraje a favor del tal Messi el tal Messi lo ha ganado todo José Quintero García me repite el número por favor de Kepsu seguramente 315 281 5439 315 281 5439 este Guillermo Castillo si joder está en Bogotá Diego Vargas a algunos periodistas no les gusta lo que dice Bielsa Bielsa a mí sí es una vergüenza el manejo económico del fútbol hoy en día solo para los que vienen bueno vamos al YouTube mientras vuelve el gordo en YouTube tenemos a ver cuántos en YouTube déjeme ver por aquí 104 en YouTube a esta hora está Álvaro Álvarez buenos días señores reportando sintonía desde Florida Blanca Everia Blanco el torniquete lo mueve Soteldo no ya dijimos que Soteldo es es muy difícil es muy difícil traerlo Hermes Guevara un cordial saludo Carol desde Cartagena Néstor Raúl Patiño buen saludo aquí con el Búcaro siempre excelente programa Manuel Sandoval buenos días señores será realidad la contratación de Soteldo ya Fabián lo explicaba que no se va Mauricio Angarita muy buenos días desde la Samaria uy la Samaria estuve hace poco por la Samaria bueno llega don Fabián Coblan voy a robarme un minutico voy a hacer un minuto cívico Fabián voy a hacer un minuto cívico con su venia vamos a presentar ni más faltaba Willy vamos a presentarlo a nombre de Santanderiana de Cascos la esquina del motociclista todo para su motocicleta y para usted amigo motociclista que tiene las coderas que tiene las rodilleras protector de tobillo de pierna bueno no y todo lo que usted quiera Cascos visite la sala VIP horario extendido de ocho de la mañana hasta las siete y media de la noche y los domingos hasta la una y media de la tarde si hay casco para el que sabemos Willy hay casco para todo el mundo y el que sabemos compró casco allá en en la esquina del motociclista oígame y tiene crédito en diez minutos la reserva en sí señor le podemos fiar y usted solamente presentando solamente presentando la compre con su cédula sí señor carrera dieciocho calle cuarenta ocho esquina ¿cómo se llama la aplicación para comprar la boletería que la gente quickticket.com.co quickticket quickticket nombre muy marciano que le pusieron a eso bueno minuto cívico a ver Fabián resulta que el treinta y seis por ciento de los santandereanos no come tres comidas al día tienen que reducir el tamaño de sus porciones la carne es un lujo si acaso una vez por semana treinta y seis por ciento de los santandereanos están aguantando hambre el banco de alimentos de Bucaramanga se unió con se unió con FENALCO la Federación Nacional de Comerciantes y con los centros comerciales y entonces los centros comerciales van a ser centros de acopio para pedirle a la gente que done alimentos no perecederos que donen arroz lenteja fríjoles pastas atún las cosas que no se dañan fácilmente el año pasado el banco de alimentos de Bucaramanga regaló más de siete mil trescientos mercados y entonces con lo que se reúna se arman mercaditos y le van a entregar a la gente del área metropolitana de Bucaramanga no solamente de Bucaramanga sino del área esta donatón como la han llamado va hasta el mes de diciembre entonces reflexione usted un momentico usted que gracias a Dios tiene los tres golpes y de pronto cuatro o cinco entonces reflexione tómese una cerveza menos una cerveza menos significa una librita de arroz tómese una botellita de aguardiente menos eso significa ayudar a gente que aceitico aceitico santandereanos así no sean de aquí Willy pero están viviendo aquí exactamente sí son colombianos son seres humanos como nosotros entonces yo quiero hacer esa invitación para que se acerquen a los centros comerciales y donen una librita de de lentejas azúcar sal una panelita una panelita una bolita de chocolate una botellita de aceite sí vale cinco mil pesitos siete mil pesitos paga una botellita de aceite usted Willy con treinta pesitos hace un un mercadito no el gran mercado no pero hace un digamos una librita de arroz una librita de pa pero pero no no pidamos eso porque yo no hay treinta no 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 de a poquito una librita de lo que le nazca claro claro porque la verdad es que treinta y seis por ciento de los hogares santandereanos no tienen como alimentar más de un es decir uno de cada tres santandereanos no le pega tres veces al día sí señor usted sabe que que pueden haber cosas horribles pero la de mamar hambre es muy berraca y sobre todo mire sabe exacto Willy yo que tengo dos dos bendiciones de Dios que los niños son bendiciones de Dios me alegran la vida de ese par los dos la verdad pero cuando voy en el carro con mi señora o a veces solo y veo así en los semáforos niños personas con niños yo sé que muchos utilitan instrumentalizan a los niños pero hay otros que no hay otros que es muy duro Willy es muy duro pasar pasar y verlos y yo no acostumbro a dar billete yo billete nunca les doy no usted va yo les llevamos ahí siempre cualquier cosita cualquier cosita una empanadita un algo y no y no vengo aquí a contar sino a contar a hacerme ay que Fabián tan humanitario no 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 sino que estoy contando que y hay que enseñarle a los niños Willy hay que enseñarle a los niños que hoy se tiene pero Dios llega a un momento en que si quiere y si y si así lo presupuesta él en un segundo o en menos de un segundo usted puede quedar así con las manos cruzadas entonces hay que hay que enseñarle si usted tiene niños si usted tiene nietos si Dios no le ha dado la bendición o usted no quiere tener hijos no tiene sobrinos hombre enséñelos enséñelos de verdad que sí a ponerse en los zapatos de los demás hoy se tiene porque tiene usted la bendición pero mañana no sabemos exactamente y el mundo da vueltas y vueltas esa campaña además además que lo está haciendo una entidad muy seria que es el banco de alimentos de Bucaramanga de la arquidiócesis de Bucaramanga tienen años tienen logística ellos tienen el personal tienen los carros los camiones para 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 hacer esa clase de obra muy bien hay lugares Willy perdón perdón de atravieso porque si es un tema por ejemplo como la posada del peregrino de Jorge Azuero hoy donde donde ahí al lado del comando de la policía en el centro donde usted pasa desde después de las 11 y eso está ya la la fila de gente nueve de la mañana ya están haciendo cosas ya están para para comprar su almuerzo que cuesta mil mil y pico de pesos obviamente subsidiado y demás ahí les cuidan los niños también hombre esas son labores y campañas sociales Willy que que vale la pena apoyar oiga oiga que bueno que 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 el Bucaramanga se asocie a esta idea y en el primer partido le pide a la gente que lleve una libra de algo se regale una libra oiga sería bueno buena idea Willy buena idea bueno volvemos a la pelota don Fabián volvamos a la pelota volvamos a la pelotica mire lo que dijo lo que dijo Javier que se estaba desatorando lo de Peñaranda tal como usted lo había anunciado lo habíamos anunciado Willy sí usted cree que hoy se puede definir eso de lo de Peñaranda Willy es que pues el hombre todavía anda por allá entonces no va a llegar hoy a Colombia no no definir ah definir la salida yo creo que sí y él y él está en competencia o sea no no hay que esperarlo no 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 a propósito Willy de Atlético Bucaramanga me enteré que hay dos jugadores que no vienen haciendo fútbol uno de ellos Cristian Zapata ah Cristian Cristian Zapata que recién llegó y que se está poniendo a tono físico porque es que a ver les explico él venía de competencia si o él venía jugando en el Bahía de Brasil pero se tiene que hacer como una pequeña pretemporada para estar en el en el peso y con la rapidez que lo requiere el cuerpo técnico por eso lo han tenido ahí para que se termine de poner a tono no viene mal porque él está para jugar pero para lo lo que idealiza el cuerpo técnico si le falta un poco y el tema de Larry Vázquez como ustedes bien lo acota Larry Vázquez no viene o no tuvo posibilidad de hacer fútbol esta esta semana porque lo viene aquejando un dolor de espalda al volante norte santandereano entonces por eso el cuerpo técnico decidió mantenerlo aparte mantenerlo en un proceso de recuperación para estar en óptimas condiciones de cara al campeonato que seguramente reiteramos iniciará la siguiente semana es decir en una semana el Bucaramanga estrenará su título seguramente entre semana frente a Junior esperemos que termina de pasar Fabián leí una información muy seria que el presidente de Mayor quiere comenzar cuanto antes el torneo finalización o la liga del play 2 por eso le digo de la semana entrante que quieren empezar ¿sabes cuándo? el lunes lunes, martes miércoles y jueves sí señor óigame o sea termina la copa América y de una vez venga y nos ponemos el otro ¿sabe cuál fue el argumento? el mundial sub 20 femenino sí el mundial sub 20 femenino y es un argumento válido Willy porque porque pues se van a blindar algunos escenarios seis equipos se van a ver afectados Medellín Nacional Cali América Millo Santa Fe sí y sume fortaleza y equidad Willy porque juegan en techo y ese estadio también está bloqueado también lo van a bloquear sí señor o sea ocho equipos ocho equipos pero es una barbaridad además viene eliminatoria ¿cuándo reanuda eliminatoria? septiembre septiembre con Argentina Argentina sí señor la quinta va a llevar a dos papás a disfrutar con todo incluido ¿usted va a ir a ese partido? ¿quiere ir a ese partido? seguramente Willy todos quisieran ir lo que pasa es que es tan complicado el tema de la boletería ya no hay boletas sí señor ya no hay boletas sí entonces Willy pero ¿cómo les parece la de los señores de Di Mayor? que para unas cosas son serios y para otras no tanto ¿por qué lo dice? el fútbol femenino ya definió a sus dos finalistas ¿cierto? entonces el fútbol femenino ya tiene listos sus finalistas y demás el uno es el deportivo Cali pero ¿cómo le parece mi estimado Willy y el otro Santa Fe? ¿cómo le parece que la final se va a jugar hasta agosto? entonces las muchachas van a estar un mes sin competencia ¿cómo le parece? la razón no es que hay que esperar el Mundial Femenino los Juegos Olímpicos entonces a principio de año dicen siete meses de competencia pero entre la entre los cuadrangulares y la final va a haber casi mes y medio de para entonces no son siete pero eso no es eso no es serio eso no es serio están mamando gallo al fútbol femenino termínenlo termínenlo claro de una vez esta semana el el miércoles si ya tienen el domingo se conoció el segundo finalista listo el miércoles y el domingo o el miércoles y el sábado o el jueves y el domingo exacto no hay problema por la tarde o el domingo por la mañana la muchacha no tiene problema claro pero imagínese usted perder el ritmo de competencia un mes quieto Willy ay Dios aquí pregunta Camilo Díaz Castillo Fabián y Willy ustedes creen que Colombia es finalista si yo creo que yo creo que Colombia yo tengo fe que todo se come la selección uruguaya con el fútbol que está mostrando yo creo que si yo creo que si además creo mucho en la energía positiva miren los comerciales de Interrapidísimo los de Águila el comercial de Águila que hace Luis Díaz me fascina oiga volvieron un un personaje al mane no ahora el mane Díaz sale en todo lado el viejo lo volvieron youtuber no es que el man tiene el man tiene su su tumbado tiene su tumbado Santanderiana de Cascos carrera 18 calle 48 esquina ahí en la a propósito youtubers saludos José Merlio anda por Chicago si está por Chicago chupando frío en Chicago si señor pues el viejo un abrazo si señor mire 40 referencias de baúles para su moto todo lo que usted las llantas que la parrilla que la defensa que la alarma que el candado lo que usted necesite para su moto y lo que usted quiera para usted amigo motociclista en Santanderiana de Cascos la esquina del motociclista atendemos hasta las 7 y media de la noche todos los días y el domingo de 9 a 1 y media de la tarde o sea que dejó a la hija y al yerno encargados del negocio Willy vea pues vea pues el jueves vamos a estar allá en un pequeño en vivo allá de Santanderiana de Cascos claro dice Pedro Jesús Santander a mi final de historia España Países Bajos y Colombia Argentina Rodolfo Olivero sola al fin cuántos jugadores llegarán el Leopardo gracias pues van 5 por ahora van 5 ¿no? que han llegado puede llegar uno sexto un sexto y un séptimo un séptimo creería no de pronto me hablan me hablan de la posibilidad Willy y papel y lápiz ¿me copian? sí bueno se me cortó Willy no 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 papel y lápiz dijo papel y lápiz para que empiecen a investigar a ver y en la tarde saquen y digan este es un delantero paraguayo podría llegar Atlético Bucaramanga pero centro centro delantero paraguayo y el venezolano el colombo venezolano ya fue anunciado ya está en Cali pero él no es centro delantero sí Willy pero de Bucaramanga se fueron Daniel Mosquera y se fue Isabel Martínez hasta el momento solo ha llegado Ponce venga le pregunto y el y el Yocaba el Yocaba tiene posibilidad de irse yo lo dejaría ir sí sí yo le le diría si quiere le abro la puerta pero para que se lo llevan a Cali no le entiendo si lo van a sacar para que se lo entregan no 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 es que le llegó una posibilidad del fútbol internacional al caballo y yo le diría que no le no le corten la ilusión no le corten las alas al muchacho sí 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 bueno entonces un paraguayo centro forward podría llegar a Bucaramanga y como diría el Totuer se las dejo ahí pero venga también quieren un extremo otro extremo sí por eso le digo a Parmas Willy ajá y quieren un lateral por izquierda pero el lateral por izquierda no es tan prioritario me hago entender sí porque no ahí está Inestrosa ahí está y está el pelado Juan Camilo y está Juan Camilo Mosquera y está cubierto Bucaramanga es decir a mí me parece que a Juan Camilo Mosquera deberían trabajarlo mal el muchacho es bueno es bueno ¿trabajarlo en qué sentido? ¿Lomo? sí Lomo tácticamente conozco un comentarista que le gustan los los morenos fornidos de pronto él les puede ayudar Milton Hugo Osorio pregunta Fabián ¿qué se sabe de Carlos Lucumí? ¿Me Lucumí? esa es la historia con mi hijo sí señor ¿por qué no hizo el gol? ¿Me Lucumí? ¿Me Lucumí? No, Carlos Lucumí es un jugador que estuvo en Fortaleza en el Huila tiene 24 años y que hace parte del registro del Deportivo Cali Carlos Lucumí es uno de los nombres que maneja Atlético Bucaramanga para el el ataque el tema ¿por dónde pasa? porque el Cali está pidiendo un préstamo alto por el jugador y eso dificulta o ha dificultado un poco la negociación Bucaramanga ya hizo una propuesta y está a la espera de una respuesta Willy ayer le pregunté yo a eso antes de con esto le cierro para ir a la pausa ayer le pregunté al presidente me dijo oiga ayer ayer hablé con el presidente en horas de la tarde un saludo a Jaime Elías Quintero de a usted de a usted ¿sabe por qué cito Willy perdón porque le pregunté y él me confirmó que los niños para Occidental Alta entran gratis ah bueno este Fabián le pregunté al presidente me dijo sí hemos estado hablando sobre Locumi pero luego del programa me llamó Sergio y me dijo que Jaime le ha dicho que sí que ellos habían interesado por Carlos Locumi pero que ya no que tienen en la mira otro delantero o sea que han descartado el nombre de Locumi por eso le hablo Willy de un delantero de un centro forward centro forward entonces la tarde en la tarde algunos dirán uy no sé qué mire aquí está el nombre ahí está un delantero paraguayo puede llegar Atlético Bucaramanga hacemos la pausa Willy venimos con con el final del programa eso es correcto ponte en la jugada con Cajazán vive la emoción de la Copa América en los supermercados Cajazán realiza tus compras iguales o superiores a 50 mil pesos del 20 de junio al 31 de julio del 2024 y participa en el sorteo de un televisor de 55 pulgadas y 6 camisetas originales de la selección Colombia disfruta los partidos y prepárate para coronarte campeón con nuestras ofertas especiales aplican términos y condiciones vigilado supersubsidio hay un lugar donde al amanecer el espíritu santandereano se vive en Cajacón y está lleno de rostros que reflejan la pujanza y las ganas de trabajar de nuestra gente es la central de abasto de Bucaramanga baby dress y cao y guau producto 100% colombiano baby dress y cao y guau hecho aquí la ropa para la gente entre 6 meses y 14 años baby dress y cao y guau hecho aquí por eso tu ropa es baby dress carolina 25 años caries emprendedora soñadora pero quien no lo es cuando se gana 280 millones de pesos atrévete a soñar con los astros y gana apostándole a tu signo zodiacal con super astro el astro que te hace millonario autoriza con juegos en el rodadero a tres cuadras de la playa alquilamos por días precioso apartamento con dos habitaciones dos baños wifi parqueadero cubierto en un conjunto que tiene dos piscinas tres jacuzzi solarium y zona de juegos infantiles quiere más mejor llámenos 3 18 5 24 17 23 3 18 5 24 17 23 no solo los arqueros llegan a todos los rincones Betplay también porque tiene más de 53 mil puntos de venta en todo el país para que tú recargues y retires Betplay autoriza con juegos en el amor todo puede ser posible quieres ser parte de esta aventura juega chance millonario con cinco números de cuatro cifras más dos loterías o sorteos chance millonario cambia tu vida juegale nuestros puntos de venta a la perla a su red delfines fútbol club invita a todos los jóvenes entre los 13 y 19 años que quieran mostrar su talento a presentarse en las canchas de furec día a pie de cuesta o en cajasán campo alegre esta convocatoria es totalmente gratis delfines fútbol club con la presencia de técnicos idóneos y la asesoría del internacional jorge obolaños para mayor información 314-592-8426 delfines fútbol club un club que hace las cosas bien con financiera como ultrasana y campo para rato fortalece tu capital y conviértete en un empresario del campo con los créditos especiales que tenemos para ti rápida aprobación condiciones preferenciales atención personalizada no esperes más solicita tu crédito ya financiera como ultrasante quiere y te valora restaurante la carreta la más exquisita carta que nos ha distinguido por más de 60 años como la mejor parrilla internacional atendemos sus reuniones sociales y empresariales salones con la capacidad y confort que mereces la carreta mira todo lo que hemos logrado en este tiempo hoy tenemos nuestra primera estrella fruto de una acción unificada porque somos un equipo ganador es tiempo de las buenas noticias para Santander es tiempo del deporte es tiempo de los Juegos Nacionales y Paranacionales 2027 es tiempo de celebrar nuestro esfuerzo de demostrar nuestra pasión y de unirnos en la grandeza es tiempo del deporte es tiempo de Santander Gobernación de Santander reclama gratis una bolsa de leche frescaleche de 900 mililitros presentando 5 empaques vacíos de leche frescaleche en presentaciones de 900 1100 y 1250 mililitros en los camiones de reparto ¿quieres leche gratis y nutrición superior? con frescaleche estamos contigo atendemos tus trámites sin intermediarios y sin costos adicionales ingresa a www.esa.com.co y realiza tú mismo cualquier tipo de petición queja, reclamo o recurso ESA Grupo EPM Vigilada Superservicios Continuamos en Extratiempo ya con la parte final de nuestro programa recordemos que esta noche siete de la noche estarán jugando en territorio norteamericano en la Copa América semifinal las elecciones de Argentina y Canadá ese camino de Argentina estaba como como el de algunos ya le habían recorrido más de la mitad le doy le doy este dato Fabián y oyentes salió un aficionado en Estados Unidos es que las apuestas están pagando 10 a 1 ¿no? está pagando 10 veces Canadá entonces salió salió un gringo o un canadiense no sé y apostó 300 mil dólares por Canadá si el hombre gana corona 3 millones de dólares como fuera ¿no? yo tengo un pálpito Fabián yo tengo un pálpito yo creería que Canadá ¿sabe qué dijo el técnico? dijo eso fue hace 18 días nos hemos juntado hemos estado estos 18 días trabajando yo tengo un pálpito ¿qué tal que Canadá se le atraviese a Argentina? usted no pues Willy la verdad Argentina no viene jugando bien no viene jugando bien un equipo un Ecuador en problemas lo complicó y ese equipo que eliminó a Venezuela yo lo vi más más compacto más consistente que el que jugó contra Argentina contra Argentina porque el técnico dijo el técnico dijo tenemos ya 18 días de trabajo Don Fabián qué pena pero me tengo que retirar así dijo un salsero nos vemos chau dijo dijo adolescente me tengo que ir me tengo que ir hasta mañana un abrazo chau oiga lo de Soteldo sí crea más en las vitaminas de frutiño chau está tiempo ¡Gracias!